Hola que tal gente de YouTube, les doy un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC que se le doy de David Neres Fundadores Es una carta pues de hitos prácticamente, algo así por ser así de este David Neres Medio medio niveles de esfuerzo, regular por ahí, pie preferido zurdo por banda derecha está bien 5 skills bastante bien, 3 de pie débil regular, tiene buenas estas esta carta Porque tiene 93 de aceleración, 92 de sprint, tiro regular, está bien 85 de finalizamiento, 84 de potencia, 86 de posicionamiento En cuanto a pase, tenemos un buen pase corto con 90, un pase largo regular con 79 Centro 77, algo bajo Agilidad, yo creo que es en lo que más destaca, quitando las reacciones que está en 81 y la compostura 92 control de balón, 92 dribbling, 93 balance y 97 agilidad Defensa pues nada que decir, es un extremo Y físico 73 de fuerza y 83 de estamina, suficiente yo creo la estamina Tiene como rasgos elegante, tiro con el pie exterior y driblador técnico Así que vamos a la solución Serían en total de este CBC 220.000 monedas en Xbox, 204.000 en Play Es difícil recomendar porque es una carta realmente muy cara y que no es de una liga muy top Seamos honestos, no es la mejor liga, la nacionalidad sí, pero no es la mejor liga Esta primera plantilla vale 84.700 en Xbox y 75.950 en Play Comenzamos con Jan Sommer en portería Jan Sommer, 10.000 monedas en Xbox, 9.100 en Play Luego como lateral derecho sería Nabri Nabri, 9.500 en Xbox, 8.700 en Play Como ven ya están subiendo de precio un poquito las medias, estaban más baratas antes Pero bueno, ya están un poquito más caritas, ¿no? Este Guerreiro Guerreiro, 3.600 monedas en Xbox, 3.300 en Play Luego el siguiente central sería Ginter Ginter, 3.900 en Xbox, 3.100 en Play Este Ginter, Matías Ginter de media 84 Luego sería como lateral izquierdo Angeliño Vamos a buscar Angeliño, Angeliño Angeliño media 83 Este Angeliño de media 83 tiene un precio de 850 monedas en ambas consolas Como por derecha sería Savitzer Que Savitzer tiene un precio de 5.200 en Xbox Y 4.100 en Play Este es Savitzer de media 84 Como MC central va a ser el caso de Thomas Müller Thomas Müller, 22.800 monedas en Xbox, 21.500 en Play Como medio centro defensivo por la derecha Va a ser Fabinho Fabinho tiene un precio de 17.500 en Xbox Y 16.000 en Play En la delantera vamos a colocar al primero Leroy Sané Por la banda derecha Sané tiene un precio de 4.500 en Xbox Y de 3.300 en Play Con esto completamos el extremo derecho Delantero centro sería Andrés Silva Andrés Silva media 84 Tiene un precio de 3.500 en Xbox 3.000 en Play Y como banda izquierda sería el caso de Caustic Que tiene un precio de 3.800 en Xbox 3.000 en Play Este Caustic mucho más barato en Play Vamos a colocarlo en 184 Y con esto completaremos esta primer plantilla Como ven no se ocupa cambios de posición ni lealtad En ninguna de las dos plantillas que les voy a traer Vamos con la segunda que es la de Top Form Esta vale un poco más cara Vale 135.750 monedas en Xbox Y 127.900 en Play Vamos a empezar en portería Vamos a repetir el portero Jan Sommer Pero en esta ocasión no va a ser el Sommer de 85 Va a ser el de 86 en su versión IF Vale 22.000 monedas en Xbox 20.800 en Play Esto es para completar el El tener un jugador IF en la plantilla Vamos a colocar a Sané como Como lateral por derecha Sané 4.100 en Xbox 3.300 en Play Vamos a repetir también a los centrales de la plantilla pasada El primero sería Ginter Que ya lo habíamos utilizado en la plantilla pasada Tiene un precio de 3.900 en Xbox Y 3.100 en Play Y el otro sería Guerreiro Que también ya lo habíamos utilizado Guerreiro tiene un precio de 3.600 en Xbox Y 3.300 en Play Por la banda izquierda Bueno lateral izquierdo sería Dusan Tadic Tadic tiene un precio de 2.600 en Xbox Y 2.500 en Play Tadic medio 84 Lo vamos a colocar aquí Como medio centro defensivo sería Tony Cross Tiene un precio de 30.000 monedas en Xbox Y 29.500 en Play Este Tony Cross Pasaríamos al extremo derecho Bueno medio derecho en esta plantilla Que es el señor Nabry Lo vamos a utilizar también de nuevo Nabry 9.500 en Xbox 8.700 en Play El MCO también sería un jugador que ya utilizamos la plantilla Pasada Thomas Müller 22.800 en Xbox 21.500 en Play Como banda por izquierda Va a ser otro jugador que ya utilizamos también Costich Costich tiene un precio de 3.800 en Xbox 3.000 en Play Delanteros Vamos a repetir uno de nuevo Andrés Silva Que tiene un precio de 3.500 en Xbox Y 3.000 en Play Y el otro si es nuevo Es Erlit Brown Haaland Haaland Tiene un precio de 30.500 monedas en Xbox Y 29.300 en Play Aquí está Haaland Media 88 Vamos a colocarlo aquí Y con esto completaremos el SBC gente Así que hasta aquí dejo el video del día de hoy Dejen su like Comenten que estoy prestando más videos No olviden mi Twitch Que estén en la descripción Junto a mi Twitch Y a mi Instagram Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!